Yo digo, mera bien, que si yo fuera alcalde, esto es una sugerencia para mis amigos alcaldes, yo me parara en una esquina hoy, de un pueblo, de un barrio, mañana me voy a la otra esquina, casa por casa, en algunas casas me pudieran decir, no, no, no lo queremos, con un megáfono, un megáfono, no en una camioneta con vidrios ahumados, caminando las calles, un megáfono, clamando más bien, así como andan los camiones esos, se vende pescado, se vende pescado, que andan buscando quien les compre, no, le vendo verduras señora, la cebolla bien barata, el helado, no sé qué más, igual, yo soy el alcalde, oiganme, soy el alcalde, ando buscando quien tiene problema, quien tiene algún problema, aquí estoy yo, para eso debemos ser los gobernantes, así lo veo yo, y no encerrado en un palacete, todo el día, eh, burocratizado, aburguesados, aburguesados, atrapados por el estado viejo, el estado burgués, la cultura burguesa, pequeño burguesa, a veces con miedo al pueblo, a darle la cara al pueblo, uno no puede tenerle miedo al pueblo, sí, qué miedo al pueblo, qué miedo, que llega un drogadicto, bueno, ven acá, que llega un señor, el otro día me llegó un señor aquí en la esquina, Chávez, tengo sida, ven acá, ven acá, te están atendiendo, ven acá al médico, Dios mío, tiene sida, al menos dice que tiene sida, bueno, vamos a evaluarlo rápidamente, sácale la sangre, es un ser humano, entonces uno no puede tenerle miedo, incluso a que te agredan, que te griten, que te interpelen, yo hoy oía a una señora, no sé si tienen esa imagen por ahí, porque oye la crítica que voy a hacer a los medios públicos, yo me doy cuenta, de repente uno va por una calle, yo voy a un sitio, y llega a una persona a protestar, a exigir algo, a demandar algo, es un derecho que tiene la persona, y entonces la tendencia de nosotros es a hacer lo que llaman una edición, y a quitar eso de la pantalla, no, a mí me lo ponen 100 veces, 100 veces, esa señora que salió a reclamar que el ambulatorio se está cayendo, bueno, vamos al ambulatorio pues, es lo que yo quiero saber, gracias te doy, porque me estás informando que hay un ambulatorio que se está cayendo, y no, 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 porque la señora, epa, no te caigas, la señora gritó muy duro, o la señora estaba muy agresiva, bueno, ¿y qué importa? Bueno, ven acá, ven acá, desesperada, alguna gente es desesperada, ahí estaba una señora que comenzó con un desespero, ella anda muy desesperada, y después de oírla, ella me está interpelando, me está demandando, me está, ahí está, a ver, gracias Isarra, ahí está la bachaquita esa, la bachaquita, a ver, ¿dónde está la señora? A ver, creo que no es ahí la imagen exacta, es antes, eso fue después, ahí está la señora, con una niña chiquitica, y dos niñas que tienen problemas, ¿cómo llaman?, de discapacidad, y el señor, el marido, no, eso fue al final, antes, una señora que, bueno, ella estaba ahí, y me agarró duro por aquí, y a veces me, casi me arranca aquí, y a veces me clavan hasta las uñas, mire, mire, mire esto aquí, ve, mira como tengo las manos marcadas de uñas, sobre todo de mujeres, mujeres en la calle, aquí compadre, ¿cómo pongo el dedo? Aquí, mire, ahí está, a veces se me infecta, porque es una uña que me clavan aquí, mire como yo, todas estas marcas, mire aquí, yo tengo, todas estas marcas son, uñas, de mujeres que me agarran, y a veces, bueno, me clavan la uña, a veces con desespero, Chave, no te vayas, ayúdame, atiéndeme, sin querer, pues sin querer, ahí como que está la señora, a ver, ajá, ella sí es, ella es, ella que está ahí, la que tiene el moñito ahí con la cosa blanca, ve, mira como está, mírale el rostro, mírale el rostro nada más, al final terminó riéndose un poco, yo le decía, pero mujer, no sufras más, esa mujer está sufriendo, tres, cuatro hijos, tres años en un refugio, que ella se fue, se le cayó la casa, no es producto de la tragedia de ahorita, no, su tragedia personal, que se le cayó la casa, pues, ahí está, ahí está Rosa, mira, Rosa es la que está a la izquierda, la señora de casi 90 años, ajá, está detrás de mí ahí, ve, ahora, es la interpelación del pueblo, Nicolás, es el reclamo del pueblo, bueno, ven acá, puede haber un poco de ira en algún momento de alguien, ira, rabia, impotencia, hay un cúmulo de sentimientos acumulados, pero saben qué hay, más allá de todo eso, me era bien, esperanza, porque nunca hubo un gobierno aquí que les diera la cara, plomo lo que le mandaban, ta, 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 plomo, plomo de verdad, guerra contra el pueblo, yo fui soldado, ay, soy soldado, pero fui soldado en fila, pues, de estar todos los días en un cuartel a las 5 de la mañana, corriendo con mis soldados, con mis cadetes, eh, y aquí ocurrió la explosión, aquí ocurrió la explosión, explotó la miseria, y entonces a nosotros nos mandaron, ta, 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 plomo contra los pobres, muerte y muerte, eh, ¿cuándo? ¿cuándo se veía ahí? Pero ni siquiera un ministro, un gobernador, un alcalde, ah, pero no solo que nos vean ahora, no, ven acá, aquí estoy yo, vamos, ven, aquí estamos, y aquí estamos, y dime qué es, y bueno, vamos a solucionar, entonces, es la interpelación, es la exhortación, es el reclamo, es la demanda, entonces uno debería estar más bien, es buscando el problema, yo cuando voy a la esquina, cuando voy al campo, yo soy un imán para los problemas, me llueven papelitos, papeles, gritos, gente, eh, pero más allá de todo eso, hay una esperanza, hay una esperanza, en que al fin, y hay algo concreto, concreto, hay un gobierno que da la cara, pues, que da la cara, y que tiene que empeñarse cada día más, en responder a la interpelación de manera positiva, sí, vamos a solucionar, y solucionar de verdad los problemas del pueblo, para eso es que estamos nosotros aquí, agotar todo, 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 decía Federico el Grande, aquel, 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 aquel gran capitán prusiano, Federico el Grande, el hombre que pone el corazón en lo que hace, consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos, bueno, un poco eso, no, la interpelación, y de ello, la interpelación de un pueblo, un pueblo, un pueblo en la calle, interpelando a sus gobernantes, a sus instituciones, a su gobierno, un pueblo levantando las banderas del reclamo, de la exhortación, es un pueblo que está en rebelión, es una rebelión, entonces nosotros tenemos que colocarnos al frente de esa rebelión, para llevarla, encauzarla, no confrontarla, para apagarla o para reprimirla, no, eso es lo que aquí pasaba antes, gobiernos represivos, gobiernos que no veían al otro, nosotros estamos obligados a la acción política, y de ahí un poco, Tania, el tema de repolitizar el gobierno, repolitizar la revolución, a través de qué, de la acción política, un gobernante en la calle, un pueblo en la calle, demandando, interpelando, es ahí la política en su esencia dimensional, en su carácter esencial más bien, ontológico diría un filósofo, es la esencia del, para qué de la política, la polis, la vida del pueblo de la ciudad, la polis, la república, la república, el interés público, la cosa pública, la vida pública, que es la sumatoria además de las vidas privadas, del ámbito privado, el ámbito público, el ámbito familiar, en fin, es la acción política en marcha, sobre el campo de batalla, de eso se trata, y una batalla contra un enemigo, ¿cuál es el enemigo? Toda la cultura egoísta, capitalista, la miseria, y sus efectos, ¿no? La pobreza, la miseria, la explotación, en fin, es como una revolución dentro de la revolución, lo que estamos viendo, y ahora latigueado por la crisis.